¡Venga! PlayStation 4, sí, la desconocía, Beethoven, Mozart, tal vez, Verdi, no, señores, se trata de la octava sinfonía de Sony, sí, también conocida popularmente como la sinfonía de las cucarachas, ¿la queréis oír? La octava sinfonía de las cucarachas, gracias a Uncharted de Lost Legacy, sí, era un desbloqueable, atención al logro, ¡allá va! Hola, muy buenas señoras, ¿qué tal lo encontráis? Aquí me encuentro yo con el Uncharted de Lost Legacy, aquí lo tenéis, compra recién adquirida, pero por favor, tengo al máximo el sonido de la pantalla para jugarlo. Fijaos cómo se oye la PlayStation 4. Está opacando cualquier sonido de la pantalla. Apenas se oye la pantalla, ¡es impresionante! Es impresionante lo que está liando la PlayStation 4, es increíble, gran compra, me encanta, de verdad que es increíble la que está liando. Para que veáis que no hay trampa ni cartón, bueno, aquí está el menú, fenómeno, estoy en el menú, ¿eh? Esta es la que hay liada, fijaos la diferencia de ruido, vamos a apagarla, para que veáis que no hay el PC, que también está encendido. Vamos a ver la diferencia de sonido entre el ordenador que está encendido y la PlayStation 4. Vamos a ver, ya se está apagando. Pero sigue, 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 no descansa. Vamos, tú puedes, tú puedes dejar de hacer ruido. ¡Ánimo! ¡Vamos! Ahora. Es increíble. Se acaba de apagar la PlayStation 4, el reactor nuclear. Y fijaos el ruido que está haciendo en estos momentos el PC. Enorme ruido, ¿verdad? Tenéis que taparos los oídos. No sé yo. La pantalla de mi PC, funcionando. Aquí el ratón. Fenómeno. ¡Uy, qué bien, uy, qué bien, uy, qué bien! Suena mucho, ¿verdad? Bueno. Impresionante. Yo creía que esto iba a explotar. ¡Sí, señores! ¡Es impresionante! Yo pensaba que estaba cayendo en picado un Boeing 747 encima de mi terraza, ¡pero no! Luego más tarde me dije, tal vez no sea un Boeing 747, tal vez haya simplemente estallado el sol. Pero no, era simplemente mi PlayStation 4 tratando de arrancar en un charter de Lost Legacy. ¡Sí, bien, en el menú! Así que, señoras, vamos a hacer un juego maravilloso. Un maravilloso concurso. Vamos a comparar el ruido que hace mi Nintendo Switch con su correspondiente videojuego, mi PC, mi ordenador con su correspondiente videojuego, y el ruido que hace la octava sinfonía inacabada de las cucarachas, el ruido que hace la PlayStation 4 con el Uncharted de Lost Legacy. Sé que todos vosotros estáis deseosos de la comparación. Aquí no hay trucos, señores, el algodón no engaña. No, 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 no. Vamos allá. ¿Estáis preparados? ¿Tenéis tapones para los oídos directamente? Esto puede ser muy danino para todos vosotros. Nada volverá a ser como antes. Señores, preparados para todos los sonotones del mundo. Allá vamos con el concurso. ¿Quién hará más ruido? Yo tengo un favorito. Bueno, señores, aquí tenemos al Splatoon 2 intentando sacar lo mejor de sí de la Nintendo Switch. Y ahora mismo está la cámara colocada justo al ladito de la Nintendo Switch. Fijaos el ruido que hace, ¿verdad? El Splatoon 2 aquí funcionando todo el rato. ¿Qué pedazo de ruido hace? Dios mío, me voy a quedar sordo. Bueno, ya me han matado. Bueno, lo que estoy probando es lo del ruido. Esto fenomenal, para que veáis que no hay trampa ni cartón. Bueno, esto lo vamos a pintar tranquilamente. Ya de paso, veis lo bonito que es el Splatoon. Pues esto no hace ruido, ¿de acuerdo? La Nintendo Switch no hace ningún ruido. O sea, lo estáis pudiendo comprobar. Yo soy el que estoy haciendo ruido. Bueno, me acaban de matar, ¿de acuerdo? Aquí, comprobáis. Ahí lo tenemos. La Nintendo Switch. Que no se oye absolutamente nada. Fenómeno. No se oye nada. Mientras está el Splatoon 2. Ahora vamos con mi PC, con mi ordenador. El ruido que hace con gráficos en todo ultra, con el PlayerUnknown's Battlegrounds, que encima no está todavía bien optimizado el videojuego. Pero, fijaos el ruido que hace. Mastodóntico, ¿verdad? Aquí podemos comprobar. En ajuste. Gráfico. Todo en ultra. Fenómeno. Pues nada. Estoy aquí en mi avioncito. Y yo no oigo nada. Que a gusto se está en estas islas maravillosas. Me voy a tirar. Me voy a tirar. Para acá abajo. Para ahí mismo. Para la base. Para la base. No hace ruido, señores. No hace ruido. Lo vamos a comprobar. Una vez más. Bueno, aquí estoy yo sobrevolviendo esto tranquilamente. ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! Y... Ahí está. El PC. El ruido que está haciendo. Prácticamente nulo. ¡Bien! Bueno. Ya estoy aquí con el Uncharted. Los Legacy ligados. Y es impresionante. El ruido de la PlayStation 4. Es impresionante. Yo no dudo que esta gente se ha adaptado. Un dineral en hacer. El sonido. Lo que es la banda sonora. Pero que no. Que no. Que no. No hay manera. No hay manera. Está el volumen de la pantalla al máximo. Una vez más. Aquí tenemos. Aquí tenemos. La prueba. Aquí. Está manejando. Muy buenos gráficos. Maravillosos. Hasta el principio del juego. Una iluminación soberbia. Pero que yo no puedo oír el videojuego. Ni el ambiente que hay ahora mismo ahí. En esta tienda. Y todo por. Ese. Ese ser. Ese ser. ¿Qué hace? ¿Por qué no me deja jugar tranquilo? Al Uncharted. Me va a tener que obligar a ponerme auriculares. Yo quiero jugar así tranquilamente. Con el sonido de mi pantalla. ¿Por qué me hace esto? ¿Qué te he hecho yo? Y ahora ella comienza a despegar. Quiere despegar. Están ahora mismo los tres aparatos puestos. ¿Quién es el que se está haciendo caquita? ¿A quién le huele el culete? ¿Será a la Nintendo Switch? Parece que no. ¿Será a mi PC? Mmm. Parece que no. Mmm. Tú hueles a cacota. Vamos a ver. Dios. Dios. No está mal, ¿eh? No está mal, lo que suena. PlayStation 4. Anda, por favor. Enfócate de nuevo. Anda. Sí. Enfócate. Estas cámaras modernas. Maravillosas. Bueno. Volvemos al juego. Y que no. Que yo no puedo jugar en condiciones. Que apenas se oye. Todo por culpa de ese. Ese ser. Que eso. Que hay gente que dice que no. Que la culpa es de que esté en vertical. De que la culpa es de que se están obturando lo que son el refrigerio. Lo que son las rendijas. Otra gente dice que directamente pues el ventilador o lo que sea estará sucio. Que tengo que limpiarlo. Y yo creo que los más coherentes, los más realistas, los que tienen los pies más en el suelo, me han dicho que llame a un cura que vaya corriendo allí a la pila bautismal con una garrafa de 5 litros que le vaya diciendo al cura que vaya bendiciendo todo el agua que pueda y se lo tire encima a ese ser. Venido del a verno. Venido del a verno. Vamos. Con una cantidad de hostias consagradas. Se las vamos a meter una a una por el compartimento del Blu-ray. Ey, Dios mío, ¿por qué no puedo enterarme? Estoy en un mercado. Se supone que tiene que haber mucha algarabía. Solo se te oye a ti. Ay, van a ser muchas hostias consagradas porque como el cuerpo humano, nosotros estamos hechos de células, ¿verdad? Eso está compuesto de cucarachas. Para cada cucaracha poseída hay que poner una hostia consagrada. Bueno, yo voy a caminar un poco por aquí. Estáis viendo que tiene el videojuego. Una pinta excelente. Fenómeno. Ay, 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 niña. Esto de jugar con una sola mano, no te creas tú que es fácil. Aquí yo voy caminando. Ay, qué bien se va caminando por aquí. Ay, señores, yo ya me largo antes de que explote. Señora, señora, ¿usted qué está mirando? ¿Qué está mirando? Oh, pero bueno. Pero bueno, ¿qué es eso, chiquillo? Todo eso es tuyo. Ese paquetón. Con razón, esta señora de amarillo lleva hablando contigo tres horas. Es que se ha quedado totalmente encandilada. Pero, ¿qué es eso que tiene ahí abajo, muchacho? ¿Qué es eso? Dios mío. El paquete del cielo. ¿Pero qué te ocurre ahí abajo, muchacho? Pero, pero bueno. Pero bueno que me van a censurar el video. Pero, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué es lo que tienes tú ahí metido? No, explícamelo tú. ¿PlayStation 4 de la verno? ¿Qué tiene ese hombre ahí? Dios mío. ¿A quién le importa que la PlayStation 4 mía vaya a estar girando como si fuese una cabeza poseída? Da igual, mirad, mirad qué fotos más bonitas. Qué cosa más maravillosa. Pero, señores. ¿Qué es lo que le sucede a ese dedo que hay allí arriba? ¿Qué es lo que le pasa a ese dedo? Por favor, que alguien me lo explique. ¿Qué es lo que le sucede a ese dedo? ¿Qué es lo que me he tomado de vacaciones en este Uncharted PlayStation 4 de la verno? ¿Qué ha sucedido ahí? Por favor, explícamelo tú. Que todavía no oigo lo que sucede en el juego. ¿Por tu culpa? ¿Qué le has hecho a ese dedo PlayStation 4 venido del averno? ¿También has poseído a ese dedo y a esa mano? Bueno, señores, que lo paséis muy, muy bien con los videojuegos. Yo recomiendo encarecidamente este videojuego que es una maravilla, es una joya y encima al precio al que te lo venden. Pero por favor, por favor, por piedad, recomendarme algún buen exorcista que haya en vuestra ciudad. En vuestro pueblo. Alguna especie de rito, vudú, para mi PlayStation 4 para quitarle todos esos malos espíritus. Esas cucarachas cabreadas. Que lo paséis muy, muy bien con los videojuegos. ¡Haztlo! 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 ¡Haztlo!